Gracias Vicente Valdez, que gusto poder saludarte a ti y también a todo el público en casa. Ya estamos listos con todos los detalles acerca del pronóstico del tiempo. Vamos con nuestros vecinos del noreste, cómo se mantiene la temperatura. Las mínimas rondando cerca de los 13 grados centígrados, esto para Saltillo, 15 grados en Doctor Arroyo y máximas dentro de los 22 grados centígrados para Reynosa. Predominan 21 grados en Ciudad Victoria, Linares, Migla Alemán, Colombia, Nahuac, Sabinas. Estos municipios mantienen esta temperatura de los 21 grados centígrados. Le comento lo que viene para el transcurso de esta noche, alrededor de las 10, el termómetro marcando una temperatura dentro de los 15 grados centígrados. Y para el día de mañana, temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 22 grados. Eso sí, alcanzaremos la temperatura máxima de 22 grados y después de esto, el termómetro poco a poco comienza a descender hasta colocarse en los 10 grados centígrados. Así que si va a pasar una jornada fuera de casa, no olvide llevar su suéter. Aún así, las condiciones de cielo que predominan son mayormente despejado, que se extienden también para el arranque del fin de semana. Para el día viernes y para el día sábado, temperaturas mínimas cerca de los 7 y los 8 grados centígrados. Máximas de 20 grados para el viernes y para el día sábado, la máxima tocando valores cerca de los 27 grados centígrados. Para el día domingo, mínima de 12 grados, máxima de 23 grados con presencia de ligera nubosidad. Y para el día lunes, condiciones de cielo medio nublado, mínima de 10 grados y una máxima tocando valores cerca de los 21 grados centígrados. Vemos con la imagen del radar que lo que viene, mucha estabilidad dentro del territorio nacional. No se esperan probabilidades de lluvia en gran parte de ella. Solamente viene avanzando un ligero frente frío, un débil frente frío por la victoria del Golfo de México, que está causando este ligero también descenso en las temperaturas, pero sin llegar a causar mayor afectación. Le comento que el día de hoy contó con un total de luz solar del día de 10 horas con 32 minutos, esperándolo y aprovechado al máximo para realizar todas las actividades. Feliz mitad de semana. Y también ya se acercó una nueva próxima fase lunar, que será una hermosa luna llena. Alrededor de las 11 horas con 49 minutos, este sábado 22 de diciembre, veremos este cambio en la luna. Y también recuerde que ya se viene acercando el solsticio de invierno, que será este viernes 21 de diciembre. Alrededor de las 10 horas con 22 minutos, daremos inicio a esta nueva estación del año. Y también le tengo el pronóstico para Nochebuena, que será una temperatura de los 14 grados centígrados. Y pues de condiciones de cielo, que le comento, esta maravillosa luna llena. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo. Un gusto saludarlos.